Han pasado un par de días desde la partida de Moonbeam de Astro y la comunidad de K-Pop sigue de luto. Ahora fans notaron que Moon Suga de Billie, hermana menor de Moonbeam, comenzó a seguir la cuenta de su hermano y al resto de los miembros de Astro en Instagram. Moon Suga de Billie es la hermana menor de Moonbeam de Astro, quien recientemente perdió la vida. Muchos fans han estado pendientes de la joven idol, quien siempre demostró tener una gran cercanía con Moonbeam, descubriendo que comenzó a seguir a todo Astro en Instagram. La pérdida de un hermano es un dolor incomparable, en especial cuando siempre fue tu principal apoyo y compartían el mismo sueño de brillar en el escenario. Por ese motivo, muchas personas están muy preocupados por Moon Suga, quien perdió a su hermano mayor. Moon Suga también siguió a todos los integrantes de Astro en sus cuentas privadas, incluido Rocky, quien aunque dejó el grupo y la agencia hace un par de meses, ha estado presente en el velorio de Moonbeam. La empresa que maneja Astro manifestó que todo se realizará en estricto privado, por lo que los fans no podrán darle el último adiós a Moonbeam. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray.